El técnico de Panamá, Tomás Kristiansen, ha adquirido mucha popularidad en la región tras haber tomado a la selección centroamericana y darle un importante cambio que los tiene compitiendo al mejor nivel. En ese sentido, en una entrevista reveló cuál de los países a los que visitó en el octagonal le generaron mucho miedo. Desde su llegada a la selección de Panamá, hace casi tres años más o menos, Tomás Kristiansen ha visitado múltiples canchas de la CONCACAF en el marco de amistosos, la Copa Oro y eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. De todos los lugares que el técnico ha visitado en este subrecorrido con la selección de Panamá, hay dos los cuales considera son los más complicados de jugar en toda la CONCACAF. Fue en una entrevista que le realizó al periodista Fernando Palomo en su podcast Nos ponemos las pilas, en donde el técnico hispano danés reveló estos lugares que lo hicieron sentir incómodo durante toda su estadía por el duro ambiente en el que se jugó. Tomás, ¿cuál es el estadio más complejo que ha visto o en el que ha jugado un partido en CONCACAF? El más difícil. De esta vez tiene que haber sido en El Salvador o Honduras. Uno de estos dos. Porque México era sin aficionados, había 2.000 o 3.000 por el cierre. Estados Unidos, por supuesto, es otro porque había mucha gente en un estadio pequeñito donde estaban encima. Jamaica también era sin aficionados por el COVID. Así que yo diría esos dos. Y es que San Pedro Sula es uno de los lugares más difíciles para todos los rivales que llegan al país. Aparte de ser un clima muy pesado, una cancha bastante complicada y una afición que mete presión en todo momento. Sin embargo, en los últimos años el Templo de la H se ha visto insultado, se ha visto afectado por los malos resultados. Ya no se siente el mismo peso de antes. Recordemos que la vez que Panamá jugó en el octagonal final, remontó para dejar casi fuera el combinado patrio del Mundial de Qatar. Y bueno amigos, ¿ustedes creen que San Pedro Sula es de los lugares más difíciles para cualquier rival? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!